Entre tanto, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana aún no fija posición sobre la noticia de una pareja oriunda de Sierra Leona que habría arribado al país por Puerto Plata el pasado sábado sin que en el aeropuerto de esa localidad se le sometiera a los controles sanitarios de rigor. Según informes, el hombre y la mujer procedían de Miami y se marcharon este martes. En el CDN buscó respuestas ante el Departamento de Prensa de Salud Pública, pero no tuvo ninguna declaración. Una corte de Chile declaró al sacerdote de origen irlandés John O'Reilly culpable de abusar sexualmente de una menor de edad cuando era capellán de una escuela de un barrio de clase alta en la capital chilena. O'Reilly, quien llegó a Chile a mediados de la década de los 80 y adquirió la ciudadanía en 2008, es miembro de la Legión de Cristo, una orden conservadora antes respetada, pero que cayó en desgracia al revelarse que su difunto fundador, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, era padre de un niño y había abusado de seminaristas. Los fiscales pidieron para O'Reilly, quien ha negado los cargos, una pena de 10 años de prisión y que se le prohíba ejercer tareas que incluyan contacto con niños. Amigos, revisamos información que se desprende de las redes sociales. Está ya con nosotros nuestro querido compañero Raúl Vaz. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Katherine, buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo. Y pues bueno, Internet puede que no cure el ébola, pero sí podría contribuir a evitar que la fatal enfermedad se siga expandiendo. Debido a los miles de datos que se procesan en la web, las redes sociales como Twitter, Facebook y las búsquedas de Google sirven como un sistema de alerta para supervisar enfermedades contagiosas en todo el mundo. Ya se ha estudiado cómo los tuiteros ayudan a predecir dónde habrá un gran brote de gripe según una reciente investigación de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de George Washington. El trabajo resaltó que analizar Twitter permitiría destinar la ayuda rápidamente, abastecer de vacunas e insumos a los centros que recibirán más pacientes y así evitar el descontrol. Este tipo de análisis se realiza a través de ciertas palabras claves como fiebre. Dado que Twitter permite geolocalizar las publicaciones, se usan estos términos para crear un mapa de los lugares donde los usuarios comentan sobre los propios malestares de la salud, dice Jorge Galvez, cofundador de Analytic, dedicado al monitoreo de redes sociales. La capacidad de Internet de adelantarse a los contagios masivos de ébola fue probado exitosamente con Healthmap.org que detectó una rápida expansión de ébola en África nueve días antes de que la OMS lanzara la alerta. Esta aplicación web del Hospital de Niños de Boston, también disponible para teléfonos móviles, procesa la información en línea para ver los puntos críticos de enfermedades como el dengue y mostrarlos en un mapa. Sin embargo, Michael Sherry, médico infectólogo y magister de marketing social y redes, es más cauteloso. Él dice que este tipo de información debe de ser analizada con cuidado debido a la proliferación de cuentas falsas en las redes sociales, que su real importancia radica en la rapidez con la que los gobiernos la usan para actuar ante la emergencia. Las autoridades y sociedades científicas deben de estar preparadas para comunicarse con las personas a través de las redes sociales en forma eficiente, efectiva y eficaz, enfatiza. A partir de ahí, las autoridades pueden educar, en especial si el contenido que circula es errado o exagerado. Ojalá y las autoridades de América Latina y de todo el mundo se pongan las pilas y se den cuenta de que la prevención de la propagación de esta enfermedad no debe de ser una promesa de campaña o acción populista, sino acciones concretas cuyo único propósito es salvar vidas evitando la propagación. Catherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Raúl, y sobre todo que con información certera se evitan también los rumores que corren como la pólvora a través de las redes sociales. La desinformación es lo más peligroso que hay en este tipo de situaciones y en cualquier otra, pero en este tipo de situaciones puede crear un caos social y creo que es muy peligroso. Entonces hay que siempre analizar bien la información y ver la fuente que la publica porque es la única forma en la que podemos estar seguros si es información errada o verdadera. Y tener muchísimo cuidado antes de dar, por ejemplo, en Twitter, retweet a quien haya publicado un post determinado. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado esta noche acá en Enfoque Final. Buenas noches. Gracias. Gracias.